¿Qué ha sido la jornada de la innovación? ¿Qué ha sido la jornada de la innovación? Trabajar más en la innovación de las organizaciones sanitarias, en los propios servicios, porque la innovación biomédica está garantizada. Lo que tenemos que hacer es intentar aplicar más metodología para esa innovación en organizaciones sanitarias a través de una mayor evaluación de todo lo que hacemos y de una mayor disposición de referencia y evidencia. También como la evidencia médica, la evidencia de la medicina basada en la evidencia, pues también una gestión basada en la evidencia. Eso sería un poco la conclusión de estas jornadas que han sido muy interesantes.